El argentino Luciano Tacome y la española Gurutze Frades se consagraron campeones de la undécima edición del Mazda Ironman 70.3, que dio inicio con la señal de salida a cargo de la presidenta municipal Juanita Alonso Marrufo, acompañada de autoridades estatales y municipales que presenciaron la entrada al agua de los más de 2.500 triatletas de 42 países, que participaron esta magna justa deportiva que afianza a Cozumel como isla del deporte. Tacone fue el primero en arribar a la meta tras completar los 1.9 kilómetros de nado, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de medio maratón, de los que consta esta competencia deportiva conocida también como medio Ironman, con un tiempo oficial de 3 horas 43 minutos y 48 segundos. Detrás del campeón completó el recorrido su compatriota Flavio Morandini, con el que Argentina hizo el 2-1 en esta undécima edición del Mazda Ironman Cozumel, en la que el estadounidense Mark Dubrick completó el podio de los ganadores al ubicarse en la tercera posición. En esta categoría elite de la rama varonil, Joaquín Pereda fue el mexicano mejor ubicado al arribar en el quinto lugar con crono de 3 horas 57 minutos y 34 segundos. En tanto que en la rama femenil categoría elite, la española Gurutze Frades completó las tres etapas en un tiempo oficial de 4 horas 13 minutos y 46 segundos, flaqueada por la estadounidense Amy Zimmerman y la mexicana Palmira Álvarez. Cozumel se afianza como la isla del deporte. Después de la llegada del Ironman completo, se han ido sumando al calendario de esta disciplina del Ironman 70.3, el Miami y el Ultra 355 al calendario de triatlones que se acabó en esta insula. Para Notivision, Víctor Salazar.